Para esta conmemoración de la Revolución de Mayo, de esta gesta patria tan importante, estamos compartiendo este acto que se va a realizar el día 24 de mayo, las 12 horas, en el Aula Mayor, con la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Participa también el coro universitario, el ensamble universitario de música popular argentina y latinoamericana, los talleres de teatro, los talleres de folclore y de tango. De algún modo se conjugan y se articulan todos los elencos y los grupos vinculados a las artes escénicas del Departamento de Arte, de la universidad, con niños de este instituto educativo. ¿La importancia de mantener este vínculo con escuelas de la ciudad? Esa es un poco la idea que hemos estado sosteniendo en el tiempo, a través de las cantatas, a través de cada uno de los actos, donde nos hemos ido cruzando y encontrando con distintas escuelas, con distintas comunidades educativas, con niños inclusive de preescolar, de nivel medio, para compartir y construir en conjunto una propuesta en la que de alguna manera nos encontremos y donde estemos desarrollando una faceta que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con lo sentido y también tiene que ver con esta producción del sentido, en este caso vinculado al 25 de mayo. ¿Cómo se han estado preparando? ¿Cómo han sido las reuniones previas? Bueno, básicamente hay un cruce importante desde el coro universitario y particularmente desde la dirección del coro con los docentes de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento y también en este cruce se van articulando y se van encontrando las distintas áreas que van a estar participando del acto.